Dice así Mami yo te lupie y lo saco Mami yo te lupie, lupie, lupie y lo saco Oye, pégala, pégala, pégala que ya le gustan los parís de vaticinas que se agrada nada Pégala, pégala, pégala que te lo traje de escuela pa que no te lo concedes ya Eh, eh, a mí me gusta el baile de vida, pega y no apretar Con una neta que me gusta y que no se ve, que pa' un lado, por eso es bien A mí me gusta un go, 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 me gusta como bailas tú Te gusta como guaju, amén, vivím, que la niña te amokido para dos Cuca de phone, hoped finished up for a ve-la Pégala, 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 pégala Pégala nem, temte así Si átien se veen en el ch пользовat weirdly Sabrá, posición lame, oortías mortMBLY Y yo sé que nunca te vas a despegar de mí Porque soy el hombre que te hace sentir Que siguen comentando que te he puesto pa' ti La queo musical.com Y yo sé que nunca te vas a despegar de mí Porque soy el hombre que te hace sentir Que siguen comentando que te he puesto pa' ti Ay, que sí, sí Mami, yo te he puesto y lo saco 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 Cuando se piensa a mí me bailan A mí me gusta un troco Me gusta como bailas tú Me gusta como bailo yo A veces siento que la vida no me hicimos Para los dos Porque me gusta como bailas tú Me gusta como bailo yo Pueblo que la vida no me hicimos Mami, yo te he puesto y lo saco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!